Por pensar que tú volverás tu río, por saberte ahora el día que eres abrigo Así, se va tu hielo mi alma, se va nublando cada día más, es un hielo de desesperanza Porque la vida no merece nada, es que tengo demoradas y amas Así, se va tu hielo mi alma, se va creciendo y se va así de ti Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no me puede asistir Pues bien, pero se quedó, como una luz que nunca se ha apagado Que no me deja vivir, el que no me deja vivir, el que no me deja vivir Que no me deja vivir, el que no me deja vivir, el que no me deja vivir ¡Gracias por ver el video! Que se encontraron entre los dos Si yo no me sentéis, me he salido Si yo no me sentéis, me he salido Pero te vas a repetir Y cuando veas que no ves nada Su belleza con la nada No ha perdido a mi vivir Es que la felicidad No se pondrá con mi pelo No ha salido un amor sincero Que vivir En soledad No ha salido un amor sincero No ha salido un amor sincero No ha salido un amor sincero El cariño que adelgaba, en tus brazos lo encontré. Me siento tan feliz, en mi vida ya no hay soledad. Y no me hace falta nada, mientras que conmigo esté. Hoy que te encontraré, no cambia por nada. La felicidad que me das a mi ser, al saber que me amas. Hoy que te encontraré, sé que eres de todo. Y te voy a querer, hasta la eternidad, porque eres de mi tesoro. ¡Nos esperamos hasta el 21 de junio! Y para que vengan a visitarnos aquí, en el Ártico de Juntos 12. ¡Nos esperamos! 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 ¡Nos esperamos!